Valledupar Noticias es el informativo líder de la región. Ejercemos el periodismo, una obra de creación colectiva. ¿Quiénes conforman el equipo de Valledupar Noticias? Ustedes, que necesitan estar bien informados. Ellos, los protagonistas de las noticias. Nosotros, que registramos los hechos. Entre todos construimos la historia que vemos día a día en Valledupar Noticias.